Shalom, obrojá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Arajá. Hoy es 23 de marzo, día 10 del mes de Nisan. Seguimos hablando entonces de nuestra noche del seder, que tendrá lugar en el próximo sábado por la noche. Y habíamos llegado hasta ese momento que se llama el tzafún, el momento en el cual comemos la matzaca que habíamos escondido, que se llama el afikome. Tenemos que tener mucho cuidado y de fortalecernos con la mitzvah de comer el afikome. Porque de manera normal, de manera habitual, las personas están acostumbradas a comer hasta que se sienten que están totalmente llenos, ya estoy por explotar. En un día de semana no pasa nada, incluso en Shabbat no pasa nada. Lo único que nos puede causar es algún tipo de malestar de salud, si comemos demasiado, ¿verdad? Sin embargo, en la noche del seder de Pesach, si se come demasiado, no solamente nos puede provocar ese problema, sino que además nos va a evitar poder cumplir una mitzvah, que es la mitzvah del afikome. Por lo tanto, la persona sabia, que tiene los ojos bien puestos, mira hacia adelante y sabe que mientras está comiendo, tiene que dejar un pequeño hueco en su vientre para poder comer el afikome. El Zohar Akadosh escribe que la matzah se llama el pan de la curación, lejema refuah. Es decir, que comer matzah le proporciona a la persona una salud y una curación de manera milagrosa por parte de Akadosh Baruj. Cada uno sabe, y todos hacemos así, que cuando vamos a tomar algún tipo de medicamento, miramos las instrucciones de uso, las consignas que tenemos que seguir, si este medicamento hay que tomarlo antes de comer, si este medicamento hay que tomarlo después de comer, cada ocho horas, cada cuatro horas, y nadie se pasa por encima de estas consignas, nadie tomaría un medicamento en un momento en el que no le corresponde. De la misma manera, de la misma manera aquí, si esta matzah se llama el lejema refuah, el pan de la curación, entonces también nosotros tenemos que comerlo en el momento adecuado. ¿Cuál es el momento adecuado para comer el afikoman? Después de la comida. Pero, por eso cuando comemos tenemos que comer de manera plena, alegre, pero dejar un espacio para poder comer finalmente el afikoman. Algunos son muy estrictos y comen, no un kazahid de afikoman, comen dos. Si es difícil uno, imagínense dos. Sobre ellos, que recarga la bendición, pero no es necesario hacer así, si con un solo kazahid es suficiente, según la opinión del shuhana. ¿Está prohibido comer cualquier cosa después de haber comido el afikoman? ¿Para qué? Para que nos quede el gusto de la matzah en la boca. Y si probó alguna fruta o algo así, tiene que volver a probar del afikoman, tiene que comer otro kazahid. De todas formas, si quiere quedarse despierto toda la noche estudiando Torah, lees shimurim, así es como se denomina esta noche en la tradición, tiene permitido beber agua o cualquier otro tipo de bebida que no sea una bebida alcohólica. Y café, té, incluso que le va a poner azúcar. Pero está prohibido beber vino o cualquier otro tipo de bebida alcohólica después de haber comido el afikoman, es decir, únicamente el tercer vaso de los cuatro copas del seder, que es el vaso del Birkat Amazon, y el cuarto vaso, que es el vaso que se bebe al acabar el halen. Una persona que se olvidó de comer el afikoman y ya dijo Birkat Amazon, tiene que volver a hacer Nethilad Yadayim, Amutsi, comer el afikoman y volver a decir Birkat Amazon. Hay que tener mucho cuidado de comer el afikoman antes de la medianoche. A posteriori, si lo comió después de la medianoche, cumplió. Una persona que se durmió antes de comer el afikoman, tiene que levantarse, lavarse las manos sin verajá, antes de comer el afikoman. Así nos seguimos preparando para la noche del seder. Que tengamos todos un excelente día. Nos veo mañana, Bedrat Hashem.